Mañoso Music Pa' los metros 111 pa'l 15 Abre 25 Su clave es 13, ahí lo miran navegando Cartel del Golfo de los metros legendarios Protege al jefe con su cuerno bien armado Abriendo plaza, fumarratas que han robado Siempre como hacha, lo que ordena el jefe MP5 automática, no te atravieses Cartel del Golfo hasta su muerte Abriendo plaza se les acabó su suerte Anda sumando en la blindada Superman en los monstruos en caravana Un 111 pa'l los que están en 18 Especialmente pa'l chilango paletoso Los camiones están llegando Y el carnal desde el penal lo está cuadrando Si, a los topones la blindada En una SRT lo guachas tirar barra Su clave es 13, ahí lo miran navegando Cartel del Golfo de los metros legendarios Protege al jefe con su cuerno bien armado Abriendo plaza, fumarratas que han robado Su clave es 13, ahí lo miran navegando Cartel del Golfo de los metros legendarios Protege al jefe con su cuerno bien armado Abriendo plaza y fumarratas que han robado Colaborador, siempre anda activo Un 111 para el 15 porque lo admiran Y el sigue pa' delante Radios y cuernos, cargamentos en el aire También lo miras en los antros Puro Burberry con un porte italiano Armas de grueso calibre Y unas piñas y se pone bueno el business Le da gracias a su flaca La que lo cuida y le trae chingos de paca Su clave es metro 13 El vato rifa le pese a quien le pese Su clave es 13, ahí lo miran navegando Cartel del Golfo de los metros legendarios Protege al jefe con su cuerno bien armado Abriendo plaza y fumarratas que han robado Su clave es 13, ahí lo miran navegando Cartel del Golfo de los metros legendarios Protege al jefe con su cuerno bien armado Abriendo plaza y fumarratas que han robado Anden pecherao con el tiro arriba 308 una dura y unas cuantas piñas Y los topones no lo espantan Mente suicida defendiendo bien la plaza De 111 al M3 la mera verga Le dio mi clave jefe de la vieja escuela También recuerda el 25 Aquellas niñas de metal que corren juido Detonaciones de armas de grueso calibre Con el 50 hasta el blindaje quedó horrible Y que saquen la lavada Seito rojo de 18 la bujana Su clave es 13, ahí lo miran navegando Cartel del Golfo de los metros legendarios Protege al jefe con su cuerno bien armado Abriendo plaza y fumarratas que han robado Ya con esta me despido La petición está cumplida por el Vigno